Música Pebecita, tu hombre te ama, pero tú le dices Porque te eres una bella, pero dentro de una mujer Y cuando te pones el sol, tú quedes, me vas a lucir Pebecita, tu hombre te ama, pero tú le dices Porque te eres una bella, pero dentro de una mujer Y cuando te pones el sol, tú quedes, me vas a lucir Baby, con ratatatata, baby, yo soy tu criminal Baby, con ratatatata, baby, tu hombre yo soy la vida Baby, con ratatatata, baby, conmigo me va a gustar Baby, con ratatatata, baby, conmigo me va a gustar Baby, conmigo me va a gustar Baby, con ratatatata, baby, con ratatatata, baby, con ratatata, 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 baby, con rat ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!